Tío Orlando Tío Pablo Tío Orlando Tío Pablo ¿Vas? Tío Orlando ¿Vas? Tío, y que vamos para los puertos Ya vamos buscando el vuelo Porque ya... ¿Verdad? ¿Está muy chiquito ese? Teteo ¿Qué te pasa que la lleve a la niña? La mano Hay que me la manden llenos de dólares Un saludo para allá Un saludo para todos allá Un saludo para toda la gente Cuñados y cuñadas Y los amigos Y mira la pata también que la quiero mucho Un saludo para toda la familia 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 Y allá pues Va para mis hijos Para sobrinos y todo Que... Nosotros aquí pues le pedimos al señor Porque ellos... Estén bien allá también Que lo mantenga con salud Y que... Espero de que otro año Pues haya mejor que este Que hemos pasado ¿Verdad? Porque estamos un año nuevo Y que... Que me den saludos Y que me den saludos A todos aquellos Que recuerden de mí allá Y es principalmente Le mando un saludo especial A los Lenchos Que hace... Hace poquito mi blog para acá Pues... Diciendo como estaba Yo me alegro cuando me llaman Que... Que se acuerdan de uno ¿Verdad? Y también este... Decirle a mi hermano A vos Pues que el trabajo de él No es como le... Estaban contando ¿Verdad? Que entre los dos ellos Se llevan así Creo que... No he terminado Pero así El trabajo está por terminarse Y espero que... Esto se construye Que no se pare ¿Verdad? Para que tengamos un final Casi hace un tiempo Con la casa de Valentín también Porque no también Ahorita ya De los mismos traitos Más que vamos a hacer Entonces ellos van a llegar A... A...